La María es de la Carmen, paseando un poco. ¡Ay, no, no, no! ¡Uy, qué tipo! ¡Los dibujantes de mujer! ¿Por esta persona? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Pues nada! Próximo año... ¿Roquillo? ¡Roquillo! ¡No! Que nos vestimos solos y nos dejamos de roquillo, que las dos cosas nos podemos hacer! ¡Este año está la cosa que vamos a ver roquillo! ¡Uy! ¡Por qué! ¡Nos vemos! ¡Y así los de muestra no suces las cosas, pero no suces por estos motivos que los que... ¡Yo ya no tengo mi casa! ¡Ese no se va a hacer! ¡Pues cosas de la tica! ¿Como se hizo por las que? ¡Como se hizo por las que? ¡ کرeme, comido! Pues, pues, lo de la tica y todo... ¡¡Buenos! ¡Hasta mañana! ¡¿Puestas mañana?! ¡este año vamos a ver tan poca gente! ¡Ahí deja ya la cocina para las de tu niña! ¡No sé si llamará algo! ¡Ah! ¡Pero se han venido! Ya, ya... ¿Y ya sabe lo de tu hija? ¿De mi hija de qué? Ah, es que me lo dijo vos. ¿Pero tú crees que va a llamar? No sé, yo se lo di y se lo dejó apuntadito y todo. Yo no me voy de fiesta. A mí no me acordó que no me voy de fiesta. Sí, sí, me lo dijo. Sí, sí, me lo dijo. Qué maravilla. 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 Tienes perfectos. ¿Cómo lo haces hoy en la venta? ¡Pues tú algo, eh! Eso. Cuánto. ¿No? ¿No? Pues no da tiempo, porque mira, bajamos los dos con la plancha. ¿Está bien? Si no, lo que pasa es que yo voy a ver antes. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo va, Alicia? ¿De dos años? ¿Una semana? ¿No? 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 ¿El reportero más de Charachero? ¿No se estará grabando? Pues sí, se está grabando. ¿Va a salir ahí? ¿Me voy? ¿Un tapón? ¿No? 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 Gracias. 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 ¿Has salido? La ig squeeze in the video has ended up with you, Mrs. What's up, said? headsman. Gracias. 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 La pandemia. Lo pasaron en Internet. Ah, y si. ¿En Antonio lo ve luego? Sí. Claro. Venga, Adiós. Os en el pueblo, ven, correds. Ándate adentro con el incienso. Ven. María, la que no va a ir. La hermana de la Valentina que no va con eso y que raro estará la mejor madursita, como siempre van juntas. La hermana era la que estaba aquí, la que estaba aquí, la que estaba aquí, la que estaba aquí. ¿Qué? La boda. ¿Qué? La boda. La boda, me parece que es por la tarde. La boda, me parece que es por la tarde. Estaba adentro, ¿no? ¿Estaba adentro? No, no, no. Espérate, espérate. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! 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 ¿Mi madre? No sé. Mi madre está con la mitad de mi abuelo hablando. Ponte aquí. ¿Decirle algo? ¡Beso! ¡Beso! ¡Hola, Tito! ¡Beso! ¡Beso! ¡Ay, qué rico! El otro día cuando la boda dices, ¿ya he visto la boda? Digo, ay, qué bien. Gracias. 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 Gracias.